¡Buenas noches! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Oye! ¡Un aplauso más fuerte de este grado! Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Estás asustado o qué? No, para nada. Estoy disfrutando de ese monólogo fantástico que has hecho. Hacía tiempo que siempre le decía, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo te definiría esto? ¿Provocador, renovador? No, no me he conseguido para nada provocador. Soy más bien tímido, aunque no lo parezca. No puede ser, ¿no? Porque de una manera de salir de la política fue valiente, insólita para algunos. Más bien tímido, pero eso sí, con convicciones, con principios, con miedo. Dicen que quien es valiente no es que no tenga miedo, sino es que le hace frente, ¿no? De alguna manera y me considero con miedo, pero valiente para defender las cosas que creo. Y también seguro de defender valores en la sociedad que estamos hoy, civiles, valores de convivencia civiles, que en España hace mucha falta, ¿no? Que quizás estamos todo el día tirándonos los platos por la cabeza y a veces hace más buscar aquello que nos une que lo que nos divide. ¿31 años? 31 años. Ya todo un tiempo vivido, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo lo veo muy intenso. La verdad es que cuando me preguntan la edad hay gente que siempre se arrepiente. O dice, uy, ha podido he hecho más cosas o se me ha pasado volando. A mí, ¿no? Yo la verdad es que lo he vivido muy intensamente. Y tengo 31 años, pero me ha tocado hacer muchas cosas. Y he sido bastante joven en casi todo lo que he hecho. Y por tanto, con 31 años estoy saciado de cómo he comido la vida a mordiscos un poco también. Albert Riviera mira a los ojos, sonríe y se nota que vas con la verdad. Porque cuando las personas miran de frente, no, sonríen y son un libro abierto. Bueno, yo creo que yo digo a veces que me preguntan una frase de vida, un lema, a veces te dicen, bueno, tú, ¿por qué te mueres? Digo yo, para irme a dormir tranquilo cada noche. Dormir y roncar, literalmente, a pierna suelta es un buen síntoma, ¿no? Cuando das vueltas, cuando no duermes bien, cuando tienes la conciencia que no está tranquila, duermes mal normalmente. Cuando uno duerme tranquilo, normalmente es que por lo menos lo que hace lo volvería a hacer. No hay tanta limpieza en la mirada y en el rostro de la clase política. Bueno, yo es que eso de clase ya, llamarle clase a lo que no deja de ser un asalariado. Yo a veces, el otro día me cruzaba con un ciudadano o alguien que me paga el sueldo en un ascensor y le decía, me suena tu cara, y yo le dije, es que yo soy un asalariado suyo. Y se quedó así y decía, pues sí es verdad, ¿no? Pues es la realidad. Se ha perdido ese principio de honestidad, de sencillez, de decir, oiga, yo me pago usted el sueldo para que usted le sirva mientras usted trabaja, yo le represento en un parlamento, en un ayuntamiento, y eso hay que recuperarlo. Eso es la política, que es decente, que es digna, que a mí me honras representar a la gente. Por lo tanto, yo quiero, me gustaría aportar mi granito de arena a mí y a toda la gente que me ayuda en ese equipo de ciudadanos, con mayúsculas y con minúsculas que están a mi lado. Oye, es un partido que no es grande, ¿no? Es pequeñito, ¿no? Pero digno. Pero digno. Pequeño, pero digno. Y tiene la grandeza que él es un hombre mediático. Y demuestras que desde un partido, no siendo tan grande, y además solo en Cataluña, tú estés invitado, quizá hay más programas de televisión en el resto del Estado que en la propia Cataluña. Bueno, yo siempre, y eso es algo que me ha enseñado también nuestro equipo, nuestra gente que está alrededor, no tengo ningún problema en ir allí donde me llamen. Donde no puedo ir es donde no me llaman, ¿no? Siempre a veces me preguntan, es que usted aparece en tal medio, en el otro, o hoy me dirán que he estado aquí, ¿no? Bueno, donde me llaman, donde soy bienvenido, allí voy. Y donde no soy bienvenido y me llaman, también voy. Yo creo que el principio de estar donde te llaman siempre es bueno, aunque vayan a criticarte, aunque no te guste la línea editorial de un medio, aunque estés en desacuerdo con lo que uno diga, ¿no? Pero es que eso es la democracia. ¿Ha cambiado algo en tu vida al ser padre? Lo ha cambiado todo. O sea, yo lo explico a veces, digo, es que con 31 años tú puedes cambiar las prioridades en tu vida, ¿no? Trabajo, familia, deporte, aficiones, ocio, y van cambiando. Una está la primera, luego la segunda, depende. Pero cuando te nace una hija, dices, ha nacido la prioridad absoluta, se pone la primera y se queda ahí para siempre, de una manera u otra. Por lo tanto, te nace una prioridad nueva y te rompe un poco la escala de prioridades de tu vida. Pero bueno, como entenderás, estoy encantado, durmiendo 3-4 horas al día y compaginándolo con la vida ahora de campaña electoral y tal, pero bueno, muy bien. Ahora has comprendido más que nunca a tus padres, ¿no? Sí, la verdad es que les comprendía bastante, pero ahora entiendo lo que se llega a sufrir, ¿no? También, es decir, ya tiene 16 días y ya estoy pensando, cuando empiece a andar, si se dará golpe, si no sé qué, cualquier cosa que tiene y llora, ya estás pensando en llamar al pediatra. Te cambia absolutamente. El espíritu protector sale muchísimo cuando tienes una hija, ¿no? Pero cambian los pañales, todo, te levantas, no dejas que sea tu señora. Soy campeón de España de cambiar pañales, los cambio 4-5 al día, sin problemas. La verdad es que también ha cambiado mucho eso y yo creo que es bueno, ¿no? El vínculo con los hijos, quizá en una época antigua en España, pues era la madre, ¿no? Y porque también es verdad, si tenían 5 o 6, era la jornada laboral la distinta, las mujeres lamentablemente no se incorporaban al mundo laboral. Hoy lo compartimos y lo disfrutas, ¿eh? Porque yo no dejaría tampoco, hay gente, bueno, que quiere tener a alguien que le cuida a los niños, evidentemente si llega un momento en que no puedes, pero si tú puedes cambiar los pañales, si tú puedes atender a tu hijo, ese vínculo se va notando, ¿no? Somos animales en el fondo y no es lo mismo estar en contacto que te traigan un niño cambiado. Y valorar a las mujeres el trabajo que hacen y lo que representan. Yo creo que en este país hay unas... hemos pasado de, como siempre, somos un país de extremos, hemos pasado de tener a las mujeres con menos derechos, que tenían que para abrir una libreta hasta hace 30 años el permiso de su marido, en fin, hasta para casarse, para todo, ¿no? Pedir permiso, una cosa ancestral, ¿no? Lo que había en España con las mujeres. Entonces, y yo creo que también se ha pasado un momento en que se han incorporado al mundo laboral y yo creo que es fantástico, y ahora pasa el momento de reconocer también a aquellas mujeres que libremente deciden cuidar a su hijo, que libremente deciden pedir una excedencia de un trabajo y darle facilidades para que la tengan, que libremente deciden ser a más de casa. Que lo que más va a vender y lo que más va a conseguir votos de la gente es cómo es la persona, conocer la persona, porque la persona es la que vende más. Ver cómo es de autenticidad esta persona. Al margen de vender, y por los ciudadanos que a lo mejor no me conozcan, yo hace cinco años, lo explico a veces, estaba en el sofá de casa, literalmente, trabajando como abogado de una entidad financiera y cabreado con cómo iban las cosas y también ilusionado por pensar en otro modelo de sociedad. Y di un paso y dije, voy a estar un tiempo, voy a intentar con un grupo de gente, una plataforma civil de ciudadanos, montar un proyecto político y a ver si podemos cambiar las cosas. Y de aquí a un tiempo volveré. A mi trabajo, nuevamente, abandonaré la política. Sí. Por supuesto. La vida es muy corta, hay que vivirla y hay que hacer muchas cosas. Y además tiene que venir otra gente. Igual que yo soy joven, pues cuando yo me haga más mayor tendrá que venir gente más joven, como es ley de vida. A mí me parece que eso de ser político profesional 30, 40 años, ni es sano para la persona, ni es sano para el país. Porque uno se acaba acomodando, acaba no teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? ¿Qué pasa cada día al levantar la persiana? ¿Qué pasa cada día con el problema cotidiano? Yo, de verdad, no es una cuestión de imagen que quiera proyectar, es la realidad. No tengo conciencia. A veces me dicen lo de político y digo, ah, claro, soy un cargo público, pues soy político, ¿no? Algunos cambian. ¿Qué cambian? ¿Cuando entran en política? No, cuando suben más, entonces, pues cambian. Y se han olvidado. Sí. Yo, mira, uno de los retos que me he puesto siempre en la vida, soy muy joven, pero me lo he puesto en alguna ocasión, cuando he entrado en un ámbito profesional, en una universidad, ahora en política, me he puesto un reto a mí mismo, que es ser el mismo, no cambiar. Y me siento orgulloso de eso, ¿no? De no cambiar. Y la gente que me conoce lo sabe. Es decir, no cambiar, es decir, seguir haciendo casi lo mismo, a veces no puedes por agenda, por dedicación, por seguridad, ¿no? Pero en general, mismo grupos de amigos, la misma vida, la misma casa, la misma gente, en fin, yo creo que eso es bueno. Yo he hecho deporte muchos años y he visto caer a mucha gente, caer, digo, de resultados, ¿no? porque se iban de su entorno. Gente que conseguía muy buenos resultados y se iba a un centro de alto rendimiento, o lo fichaban en un equipo y se iba cobrando no sé cuánto, y volvían con la cabeza agachada porque se habían alejado de su familia, de su entorno, de sus vecinos, de sus amigos, y al final te das cuenta que tú eres también tu tribu, tu entorno, ¿no? Este señor tan callado sabe mucho de ti. Sí, pero por eso es tan callado. Se llama Agustín. Buenas noches. Buenas noches a todos. Deberían haberte colocado el micro, pero bueno, en fin. ¿Qué tal? Bienvenido. Me lo han querido colocar, lo que pasa que yo lo he rechazado. ¿Lo has querido? No, yo no soy protagonista, protagonista es mi hijo y del cual yo estoy muy orgulloso. Entonces, ¿estás? Un padre no puede estar más orgulloso. Por lo menos, más que yo, no creo que a nadie. Igual puede ser, pero bueno. ¿Eres más feliz? Además, yo estoy muy orgulloso de que todos los españoles tengan el beneficio de poder disfrutar de él como político y además nosotros como persona, que es maravilloso. Si como político es bueno, como persona es fantástico, cariñoso, es trabajador, está por todos los detalles y ahora con nuestra nieta ya es lo que faltaba. Pero lo importante para todos nosotros es que veo que es la misma persona. Es absolutamente la misma. Que no hay una doble personalidad. Él es una persona, tiene su oficio, por supuesto, que es el de abogado, está ejerciendo temporalmente de político, que desde luego lo hace muy bien, igual que de abogado, pero su vida yo creo que no estará definitivamente en la política. Seguramente saldrá y ejercerá el derecho, que es lo que realmente es. Dime alguna debilidad de él. ¿Debilidad? Sí. Te las digo yo también. No, te lo voy a decir. ¿Qué? Es sensible, es muy sensible. Esto es una debilidad, eso es hermoso ser sensible. Bueno, bueno. Yo apuesto por los seres humanos sensibles y por los hombres que sean sensibles. A ti, Albert Rivera. Al presidente de Ciudadanos. Al joven soñador de una sociedad más justa, más humana. Al político que ha revolucionado el panorama arcaico nacional. A tus ideas claras, que fluyen de tu verso generoso. Al poder de la palabra que puede elevar la esperanza a los hechos. A tu valor, al pisar la tierra de la realidad. A tu propuesta de renovar el aire político, como los cielos cambiantes de Castilla. A tus padres, Agustín y María, que acunan tu talento. Al tiempo, al tiempo, que te ha hecho padre de la pequeña Daniela. A Mariona, que es esposa y que arropa tu soledad siendo la sombra del árbol. A los amigos, a la gente que te quiere, a los que te admiran. A todos aquellos que creen en tu cambio y te abrazan espiritualmente. Por tu mente y tu cuerpo sano con el deporte. Por tu alma serena y rica en matices de luz. Hoy, por ti, por la claridad de tu pensamiento, elevo la copa a las alturas y brindo por ti y todos aquellos seres que luchan por los valores y la igualdad en nuestro mundo. Y ahora, escribo para siempre tu nombre, Albert Rivera, en la historia de la playa del amor. Con afecto, Tony Rovira, el poeta peregrino. Me inventé esa playa, para que nadie me quite esa libertad. Oye, una cosa. Dime. Que yo soy una persona que no sigo mucho. ¿El qué? No me cae en prenda en decirlo, que no soy una persona muy política. Sí. Mi hermano siempre es una persona que siempre me ha querido meter en el rollo porque él es muy seguidor de la política. Qué apañado, eh. Y yo hoy día me he quedado impresionado con él porque es de esa gente que yo he entendido, por fin, de una vez. ¡Un aplauso, hombre! ¡Claro! ¡Claro! Porque yo siempre me ponía… porque a mí me gusta saber dónde estoy porque tengo, como ciudadano que soy, también, ¿no? Tengo que pagar cosas, tengo que recibir cosas, tengo que pedir cosas… Lo normal de cualquier ser humano, ¿no? Y yo siempre me siento a verlo y digo, pero yo no entero de nada de esta gente, digo. Y me he sentado aquí a verlo y me he quedado ahí escuchándolo con atención, ¿sabes? Y digo, yo realmente a este muchacho lo entiendo todo. Sí, tío. 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 Te invitamos a ver los sevillanos. Invitamos a tu madre. Esto es lo que más complica. Gracias por haces venir. ¡Vale, le queremos! ¡Lo tenemos, arriba! ¡Claro, chau! ¡Woooh! ¡Aahhhh! ¡Lala, la, 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 la! ¡Claro! ¡Suscríbete!